Música Nosotros somos de Puerto Rico, llegamos en el año 2017, anteriormente ya teníamos un negocio establecido allá, pero por cuestiones de educación de nuestro hijo menor con autismo, decidimos emprender este nuevo negocio y de aquí surgió la idea de hacer un food truck. El menú va a ser bastante variado, vamos a enfocarnos mucho en cosas que se comen en nuestra isla, pero no muchas personas traen, entonces entre ellos van a estar hamburgues homemade, hot dogs, sandwiches, burritos, papas asadas, entre muchísimas cosas más que van a llegar próximamente. A mi parte favorita creo que es más en el sentido de lo que nos trajo como tal, es definitivamente la parte del Grab, es algo que nos hizo decir, sí, vamos a ir a otro país y luchar por sacar a nuestra familia adelante. Bueno, estamos muy agradecidos, se cumplió todo como lo pedimos, estamos bien, bien contentos, bien contentos con esto que vamos a emprender ahora. Muchas gracias. Gracias. Gracias.